¿Ya ven lo que les dije? Quiero que vean la cara de una niña que se acaba de ganar dos millones de pesos. Bueno señores, así como Chabelo llegó a ser reconocido y querido por muchos, también ayudó a otros jóvenes a trazarse un camino en la televisión. Si quieres saber de qué famosos estamos hablando y cómo los ayudó, quédate viendo. Número 1, Eugenio Derbez. El actor fue de los jovencitos que tuvo participación como edecana en el programa En Familia con Chabelo. Mientras se abrió a paso en la actuación, trabajó junto con Chabelo dándole voz a Pepo, un muñeco de control remoto. Como le fue tan bien, lo invitaron a salir al set donde se encargaba de mover la famosa catafix y sacar los papelitos. Este chamaco que se llama Agustinio, que va a sacar el primer boleto. Hoy en día Eugenio recuerda la lección de vida que le dio Chabelo, pues lo despidió de su programa por impuntualidad y desde ahí supo que nunca más haría eso y es una de las enseñanzas que puso en práctica en su vida. Número 2, Verónica Castro. Con tan solo 17 añitos, la actriz y cantante trabajó junto con Chabelo en su programa. Por si fuera poco, Verónica fue una de las primeras edecanes, pues el programa solo tenía dos años al aire cuando ella ingresó y fue una de sus primeras participaciones en televisión. Verónica se mantuvo en el programa por cinco años antes que saliera embarazada. Sin embargo, Chabelo la invitó a la develación de placa cuando el programa cumplió 40 años al aire, demostrando la gran amistad que tenía con la actriz quien estuvo en los inicios. Ahí está chicos, 40 años se dicen fácil, pero son toda una vida, ¿eh? Número 3, Yuri. Sin duda, Chabelo dejó huella en la vida de la cantante, pues resulta que la salvó en su peor momento. Yuri fue invitada al programa en familia con Chabelo cuando apenas se ha conocido con su música. En plena presentación, la cantante se desvaneció y preocupó al conductor. Yuri le confesó a Chabelo que no se estaba alimentando bien por falta de dinero. Fue así que el comediante le brindó apoyo económico a su madre y a ella. Es por eso que la cantante se ha mostrado agradecida desde siempre con Chabelo y le ha afectado mucho su partida. Número 4, el mago Frank. Con tan solo 20 años, el mago Frank recibió la propuesta de Chabelo de pertenecer a su programa y es así como se convirtió en uno de los rostros principales, junto con su conejo Blas. ¡Ah, qué rica es el mago! ¡Tienes un minuto, mago! Chabelo fue quien le puso el nombre de mago Frank a Francisco Suárez. Recordó que una vez le recriminó a Chabelo por explicar el mismo juego todas las transmisiones y Chabelo le dijo que siempre había un niño que por primera vez prendía el televisor para ver el programa. Esa fue la enseñanza de vida que le dejó al mago Frank y que hoy en día él recuerda y aplica a diario. Número 5, Araceli Rangel. Con 14 años, la actriz fue decante del programa en Familia con Chabelo, ya que el comediante la vio en el público y le pareció una buena opción como decante. Pues sí que Araceli se hizo un espacio en la televisión y poco a poco fue escalando hasta convertirse en conductora y actriz de telenovelas. Y pues bueno, señores, estos son algunos de los artistas que han pasado por el programa del recordado Chabelo, quien les dio la oportunidad de mostrarse y gracias a ellos ahora gozan de fama y éxito. Y tú, ¿recuerdas algún otro famoso que haya pasado por el programa? Hablando de Chabelo, te contamos cuáles fueron sus últimas palabras antes de partir. Si todavía no lo sabes, te lo dejo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!